Algunas personas me escribieron de otros países pidiéndome que por favor le ponga voz al tema, al cover Parranda La Negrita Así que tuve que llamar a mi amigo Luisito Amaya, quien gentilmente aceptó colaborar con este video Así que, mucho bello del tema, que disfruten el tema Negrita, déjate ver, de la cabeza a los pies Negrita, déjate ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Te quiero tanto, mi amor Vuelve por favor Tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no Y ahora dices que te vas Que tienes un hombre bueno Y con él te marcharás Que tienes un hombre bueno Y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo Esperándote tal vez Por Dios regresa a mi lado Tú eres mi gran amor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Pero ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Así Trope los cueros, pejo Dale Como quieres tú robar mi corazón Si yo no te ofrezco nada Soy un pobre errante Soy un pobre caminante Que ya no tengo nada Pero tengo un corazón puro y sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón puro y sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón puro y sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón puro y sincero Que vale más que el dinero Esto es un sabor Un sentimiento para ti De tanto que te quiero estoy llorando Sufriendo inmensamente porque me dejas No tienes corazón No tienes corazón No tienes alma Me clava sin piedad Tu garto ardiente No tienes corazón No tienes alma Me clava sin piedad Tu garto ardiente Mucho tiempo te esperé Porque te amaba Pero eso no recuerda Sino al contrario Con otro hombre tú te vas Y a mí me dejas Con todo este dolor Quiero acabarme Con otro hombre tú te vas Y a mí me dejas Con todo este dolor Quiero acabarme Cuero, cuero, cuero Dale, pepo Dale, con sabor Así Como quisiera que vuelvas a mí Para entregarte yo mi corazón Y decirte que Te quiero yo a ti Mucho más que antes Te quiero mi amor Para que yo quiero la vida Si todo tu amor no es para mí Para que yo quiero la vida Si tus besos no son para mí Báilalo y gózalo, Perú 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 Gracias.